...y resulta que fue un amigo, un amigo de un grupo de educación, un amigo Víctor Zeta, así es, así se llama su amigo Víctor Zeta, y me dice Jorge, por favor, cortes la cruz ya, yo muchas veces cuando se escucha los temas voy a tener una ponedla, y resulta que me dejó impactado con toda la sinceridad, ese tema que voy a poner a continuación. No sé si en todos ustedes han escuchado todo como posible, él ya ha sido un exéprete de la Cundia de Colombia, el folclor colombiano, como aquí en México, vamos a considerar que por dos la ventana, más o menos se conoce a todo como posible. Y la voz de esta cundia me dejó impresionado por la cundia, por la voz de esta señora, que le puso el señor Víctor Zeta, que aunque tú no lo creas, es una cundia poblana. ¡Ve, esta vez! ¡Ve, esta vez! ¡Ve, esta vez! ¡Hay que ver el ritmo! ¡Neguita, a ver! ¡Frente la vela! ¡Qué bonito, vos! ¡Parece colombiana! ¡Sueve! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Frente la vela! ¡Tema Nuevo! ¡Ay! ¡Frente la vela! ¡Y así llega! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Echale! ¡Suave! Ahí van todos los bolsillos muy grandes. ¡Brítame! 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 ¡Que bonita cumbia! ¡Peter! ¡Brítame! ¡Echale! ¡¿Cómo dices? ¡Muy el acordeón! Pintos Z ¡Ándale! ¡Eche la corredor! ¡Sueve! ¡Ven tu receta y su nuevo ritmo! ¡Ajá! ¡Esta para el chemo! ¡Susas noches! ¡Eso es un tema nuevo! ¡Y dice! ¡Esta bailando Lucio Sara, se mira! ¡Toma caliente! ¡Ándale! ¡Este es sabroso! ¡Este es un tema nuevo! ¡Frente y la vera! ¡Este es un tema Mayrera! ¡Este es un tema nuevo! ¡Elливо de maluta! ¡Rilo de maluta! ¡Este es un tema nuevo! ¡Este es un tema nuevo! ¡Vito Zeta! ¡Vamos a Ricki! ¡Este es mi exeta! ¡Vamos a Ajá! ¡E tadi en Renabidi! ¡Frente y la vera! Amigos de Superdé Amigos de Chiboday Amigos de Sonido de la Conga Amigos de Sonido de Córdoba Amigos de Sonido de Córdoba Roque Fláfraso Loso Y Déjate la Plaza de México Y Déjate la Esta noche de cuando se toca Y Déjate la Ajá Príncipe 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 Qué bonito tema Suave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!